Yo no he nacido en la mirada, me contesta con sonrisa, yo sé... Este es el próximo artista al que le rendirán tributo en el Hall de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata. Bueno, ya estamos próximos y se los digo como primicia, el próximo va a ser, con el favor de Dios, el maestro Iván Villazón, que es un juglar también de nuestra música vallenata, que está allí haciendo carrera por seguir haciendo música vallenata de buen estilo, esa música tradicional, esa música que nos conviene, que se siga escuchando, y por eso esto es lo que apoyamos por parte de nuestro gobierno, lo hacemos mejor, que es seguir haciendo el vallenato tradicional. Así nos lo dejó en el mandato la UNESCO cuando nos nombró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y por eso tenemos que seguir trabajando, por cuidar nuestro vallenato tradicional. Iván Villazón, sin bigote, sin bigote, pero va a estar en la edad que todo el mundo lo quiere ver, él mismo escogió su estilo como quiere que venga la escultura en cera, y de verdad que está muy bonita. Están programadas 14 esculturas para el lanzamiento del Museo de la Fama, de nuestro Centro Cultural de la Música Vallenata, vamos a tener, les nombro algunas, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Alejo Durán, Poncho Zuleta, Iván Villazón, Escalona, Alfredo Gutiérrez, Leandro Díaz, Omar Geles, Peter Manjarres, y así un sinnúmero de esculturas en cera que ya tenemos programadas, son 14 con las que se van a inaugurar el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. ¿Estará listo el Centro Cultural de la Música Vallenata al finalizar el periodo de la actual administración departamental? Así es, con el favor de Dios vamos a inaugurar nuestro Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata en el mes de noviembre, ya con todos sus parámetros, con toda su dotación, con su equipamiento, tiene mucha tecnología, vamos a tener, ya tenemos mil biografías de los compositores de la Música Vallenata, así que cada día se acerca más este hecho histórico para la Música Vallenata y para todos los amantes del Vallenato, que va a ser la Casa del Vallenato, el Centro Cultural y de Convenciones de nuestra Música Vallenata.